Envía tu espíritu Envía tu espíritu Envía tu espíritu Ser renovada La paz de la tierra Ser renovada La paz de la tierra Thank you for gathering today to celebrate the Novena of Pentecost in preparation to the descent of the Holy Spirit on the Church. We will pray the Holy Spirit Novena every day leading up to Pentecost. It is a Novena that is meant to help us open ourselves up to the Third Person of the Holy Trinity. Let us begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, Lord of Light, from your clear celestial height, your pure beaming radiance give. Day 4 Fortitude Through the gift of fortitude, the Holy Spirit liberates the soil of our heart. He frees it from sluggishness, from uncertainty, and from all fears that can hinder it, so that the Lord's Word may be put into practice authentically and with joy. The gift of fortitude is a true help. It gives us strength, and it also frees us from so many obstacles in our journey of life. Through the gift of fortitude, the Spirit of the Holy Spirit we liberate of what does not serve in the heart. It liberates of the lentitude, of the uncertainty, and of all the temors that can obstacle the work of God, for that the Word of the Lord will be done in practice, authentic and with joy. The gift of fortitude is a true help. nos da fuerza y nos libera de tantos obstáculos que tenemos que afrontar en la vida. Almighty and eternal God, who has desired to regenerate us by water and the Holy Spirit, and has given us forgiveness of our sins, sent forth from heaven upon us as your sevenfold Spirit, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and fortitude, the Spirit of knowledge and piety, and fill us with the Spirit of holy fear. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Now, let us pray together the act of consecration. O Holy Spirit, receive the perfect and complete consecration of my whole being. In all my actions, grant me the grace of being my light, my guide, my strength, and the love of my heart. I surrender myself to you and I ask you for the grace to be faithful to your inspirations. Holy Spirit, transform me through Mary and with Mary into a true image of Christ Jesus for the glory of the Father and the salvation of the world. Amen. Ahora, recemos juntos el acto de consagración. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Ahora, la oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en el alma de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Now, let us acclaim together Ven, Holy Spirit, Ven. Ven, Holy Spirit, Ven. Ven, Holy Spirit, Ven. Ven, alma de mi alma, ven, Ven, Espíritu de Dios, Ven, dulce huésped de mi casa, Ven, Consolador, Ven, soul of my soul, Ven, Ven, Espíritu de Dios, ven, ven, Espíritu de mi alma, Ven, Ven. Ven, Bring your quiet and peace into my heart To become an instrument of peace Where there is conflict May your wisdom permeate my path My heart filled with love to encounter My sisters and brothers In their beauty and their suffering As we walk together Ven, alma de mi alma Ven, Espíritu de Dios Ven, dulce huésped de mi casa Ven, consolador Ven, alma de mi alma Ven, Espíritu de Dios Ven, dulce huésped de mi alma Ven, comfort Fortalece mi débil caminar En la lucha cotidiana Cuando faltan las fuerzas Y aun en medio de la oscuridad Haz que brille tu presencia En mis horas inciertas Y saberme en el hueco de tus manos En tu regazo Ven, alma de mi alma Ven, Espíritu de Dios Ven, dulce huésped de mi casa Ven, consolador Ven, alma de mi alma Ven, Espíritu de Dios Ven, cum, comfort Van,ienna de Dios Y may Almighty God Bless you The Father The Son and the Holy Spirit Amen Amén.